Una menor de cuatro años de edad fue víctima de toques impúdicos por parte de su progenitor. Según la teniente Andrea Mercado, se habría encontrado al padre con los pantalones a la altura del muslo y posteriormente habría intentado darse a la fuga. Se ha presentado un hecho de abuso sexual a una menor de cuatro años por parte del progenitor, el mismo de 25 años de edad. El progenitor se habría dado a la fuga después de agredirla físicamente a la menor. Es por eso que el día de ayer la madre logra dar con el paradero del progenitor y proceden a la presión por particulares. El hecho habría ocurrido en la zona de Calajahuira, en el domicilio del agresor y de la víctima. La menor, de acuerdo a su valoración psicológica, indica que habría ocurrido solamente en esa oportunidad, pero en reiteradas veces la agresión sexual, los toques impúdicos a la menor.